Al inicio de esta semana, Dios te bendiga y te acompaña, te sea una feliz semana, llena de bendiciones, llena de paz, llena de tranquilidad. Hoy la iglesia celebra la fiesta de la conversión de San Pablo, nada más y nada menos, acuérdate, el que se llamaba Saulo, que perseguía a los cristianos y que se encontró con Jesús, Jesús lo tumbó de sus falsas seguridades, le reinventó su vida y se volvió el poderoso defensor de la fe y el poderoso evangelizador que salió por todo lado con sus visitas y creación de comunidades a anunciar el reino y ahí están todas las cartas de San Pablo que son testimonios de esa conversión. O sea, él asumió el evangelio de Marcos 16, 15, 18, ese mandato de Jesús que les dijo vayan por todo lado y proclamen el evangelio a toda la creación. Que San Pablo también nos enseña a todos nosotros a cambiar, a reinventarnos y a tratar de hacer lo mejor para cumplir ese mandato misionero. Bendícenos Señor y por la intercesión de San Pablo, ayúdanos a acoger este video, trabajarlo en nuestra vida y que sea nuestra dimensión misionera reenviarlo y compartirlo con otros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.